¡Vuelvo a carnaval! Llegó el carnaval y toda la gente a bailar, a brincar Buenos días su señoría, mandan tíl un minuta Yo quería una necesidad, mandan tíl un minuta ¡Hey! 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 Baila, goza, siempre muévelo, baila, goza y menealo Aquí se vino a bailar, bailar, aquí se vino a gozar, gozar Bien pegado, pegado, bien sudado, sudado Qué calor, qué sudor, alguien es de carnaval pa' brincar y bailar Aquí se vino a bailar, bailar, aquí se vino a gozar, gozar Buenos días su señoría, mandan tíl un minuta Yo quería una necesidad, mandan tíl un minuta Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo Esa no era la canción La morena, la rubia, la chiquitita, mariposa, son raros y vienen con sus cosas Buenos días su señoría, mandan tirundirundar Yo quería una de sus hijas, mandan tirundirundar Señorita chula, me caso en este instante Quiero ser tu novio, marido o tu amante Muévete, 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 muévete Pégate, 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 pégate Mueve la cabeza, mueve la cintura Mueve los pies, mami, que tremenda esta brosura Mueve los pies, mami, que tremenda esta brosura Que tremenda esta brosura ¡Hey, hey, 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 hey! Que venga la banda ¡Limón! La alegría del carnaval Se la vive, bailando y gozando Con patacueca, sabor y calor Mueve los pies, bailando y gozando